Los Ángeles Perdidos Los Ángeles Perdidos Partes de esta película fueron producidas en la zona de la Alemania ocupada por los Estados Unidos, gracias al generoso permiso del ejército de los Estados Unidos y la corporación de IRO. Los Ángeles Perdidos Sáquenlos rápidamente, pero con cuidado, porque el viaje habrá sido muy bueno. Sí, señora. La guerra ha terminado, pero la miseria y los sufrimientos aún no han concluido en Europa. He aquí a un cargamento de niños que fueron arrojados de su hogar por la guerra y anduvieron vagando lejos de sus familias. Pero son realmente niños, más bien parecen viejos empequeñecidos, tienen el espíritu destrozado, rotos los resortes de su voluntad. Son como objetos abandonados a la corriente, a todo temen y de todo recenan. Por eso obedecen triste y mansamente todas las órdenes que se les dan, sin que puedan comprender que los que ahora se encargan de ellos, solamente se proponen ayudarles. Se mueven como manos.